Lucas Oviedo, le pasa a San Román, sigue Lucas Oviedo, Lázaro, gol! De Tigre, otra vez el gran goleador Leandro Lázaro, para cambiar la trayectoria del balón, tras el centro de Lucas Oviedo en la gran jugada, el segundo del martarón se levantó y anduvo Leandro Lázaro para el 2 a 1. Bueno, había venido Lucas Oviedo, por fin apareció Oviedo, por fin, desbordó, se metió profundo por la derecha, sacó un centro bárbaro y es la tarde de Lázaro. Parece que es la tarde de Leandro Lázaro, con qué tranquilidad le pidió de cabeza.